La concha de tu madre Hijo de mi Yo estoy Más loca que vos Te lo juro por ti No, en serio Chicos, ustedes no tienen Idea de lo loca que yo estoy O sea, no tienen Idea de lo loca que yo estoy O sea, vos haces algo mal A alguna persona que yo amo Yo te juro que